San Lorenzo, junto con la cuarta edición al mérito empresarial, le pedimos que se vayan acercando hacia el escenario en esta noche. Una noche de distinción para todos aquellos que han colaborado y para todos los asociados. Y así damos comienzo a esta noche de la Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento San Lorenzo. De alguna manera el compromiso social tiene que ver con que cada ciudadano tenga la participación voluntaria de hacer algo por esta sociedad que construimos entre todos. Nosotros, junto con la UCI, empezamos a conversar con una idea diferente. No de ser responsable de lo que algunas personas necesitan o de las necesidades que puedan surgir de la sociedad. sino que los invitamos a algo distinto. Los invitamos no solo a ser responsables sino también a comprometerse. La invitación de esta noche de una reflexión diferente es conversar no de hacer las cosas por compromiso sino hacer las cosas con compromiso. Participar en una transformación de la sociedad de una manera diferente. De una manera que nos invite a trabajar con una acción que sea comprometida con compromiso y no por compromiso como muchas veces hacemos las cosas. Esta es una propuesta que fue compartida por la UCI, que fue tomada y hasta ideada por la UCI para poder convocar a la sociedad a una mirada diferente. El compromiso hace que las personas en este momento que están acá reunidas puedan elegir de corazón hacer un 2015 diferente. Reflexionando juntos quizás podemos empezar a ver la diferencia de un compromiso que no es obligación, de un compromiso que no es participación, de un compromiso que hace que esta sociedad se pueda transformar si nos involucramos y si elegimos participar de manera involucrada, activa, presente y eligiendo con el corazón. Gracias. Fuerte el aplauso. Gabriela Greco del ITCR. Vamos a escuchar la palabra del electo presidente del Consejo Deliberante de San Lorenzo, el doctor Eduardo Ross. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la UCI por darme la oportunidad de dirigir la palabra. Simplemente quiero recordar un poco el traspaso que viene la UCI trabajando con el Estado Municipal desde el año 2007 y venimos viendo y podemos verlo todos los días, el compromiso que ha asumido la UCI con respecto a la sociedad y al trabajo en conjunto con el Estado Municipal. Creo que es muy importante esta palabra, como se dice el compromiso, que encierra otros sustantivos y otros adjetivos, como son acciones, trabajo, solidaridad, que hacen en su conjunto a crear valores en la sociedad, a seguir creyendo que la gente puede brindarse por el otro y un poco lo que tenemos que hacer nosotros como Estado, ¿no? Tender una mano, ayudar, escuchar, ver propuestas. Desde la UCI hubo varias propuestas en el Consejo Municipal que se pudieron plasmar para beneficio de todos los ciudadanos, donde hemos discutido, hemos debatido, nos hemos escuchado y creo que todo eso hace al desarrollo de lo que es esta ciudad y esta región. Sabemos que las UCI no solamente integran comercios, industrias, las pymes, como fundamentalmente siempre hablamos con Roberto, que son las que realmente defienden el valor de los trabajadores y el que mayor mano de obra toma y que tenemos que seguir defendiendo como Estado Municipal y también acompañándolos. Creo que todo esto que está en los banners, todas estas acciones que han tenido con la sociedad, con bomberos, el hospital, con distintas ONG que ayudan a la niñez y a personas con discapacidad, creo que hablan del buen valor de los empresarios sanlorencinos que tienen hacia la sociedad y el compromiso que tienen con ella. Yo los insto a que sigan trabajando en este sentido, en ese compromiso que creo que se resume en dos palabras, el amor por la sociedad y la solidaridad. Muchas gracias. A Marcelo Fernández. Fuerte el aplauso para Marcelo, un luchador de años para la pequeña y mediana empresa. Bueno, querido Leo, querido Roberto, presidente de la UCI, bueno, como todos los años, es un placer estar esta noche aquí, es un placer a mí como representante nacional de una entidad que nuclea las pymes, ver cómo esta ciudad ha conseguido una sinergia y una interacción muy, muy importante entre el empresariado, o sea, el sector privado y el sector público. Esto que ustedes hacen es un ejemplo, le he pedido a Roberto, encarecidamente al presidente de la UCI, mi amigo Roberto Jacuzzi, que me dé el know-how, porque esto debe ser replicado en todo el país. Esto no debe quedar solamente en esta hermosa ciudad de San Lorenzo, sino que realmente hay que llevar esta experiencia y San Lorenzo debe ser cabecera de esto y ejemplo, debe ser llevada a todas las localidades del país. Porque realmente lo que ustedes hacen, y por lo cual han recibido extinciones hoy, muchas de las empresas que han subido acá, esto ahora las claras de la voluntad que ustedes tienen de cambiar a la sociedad de San Lorenzo y darle las posibilidades a toda la gente que lo necesita, juntamente con el poder político local, dar la posibilidad de acercar los fondos para obras como ya estuve una vez por el hospital, otra vez por los bomberos, por la plaza, y esta seguramente habrá sido también por entidades de bien público. Yo quiero destacar dos o tres cosas muy breves. Primero al intendente, a mi amigo Leo, que realmente ha entendido, como pocos en el país, la necesidad de interactuar con la Cámara Empresaria Local. Y juntamente con Roberto, vienen muchas veces a Buenos Aires y a veces lo traen a Iván, para que también siga pidiendo cosas, y está muy bien. Y nosotros los atendemos, y hemos dado respuesta mínimamente en lo que hemos podido, hemos estado colaborando en la gestión para que se regularice la situación del biodiesel, tan importante para esta localidad. Hemos colaborado con empresas que necesitan que se les apure los bonos de bienes de capital, el reintegro. Hemos colaborado también con las industrias que han tenido problemas con la declaración jurada anticipada de importación. Seguramente debe haber alguno que me está escuchando y decir, a mí no se me solucionó. Entonces, véanlo a Leo y a Roberto, que seguramente van a venir con la inquietud de ustedes bajo el poncho, y van a tratar de que a Buenos Aires les solucionemos el tema. Para eso esta cejera, para eso me toca conducirla, me han elegido otra vez por cuatro años, y la UCI me ha acompañado otra vez, y Roberto nos acompaña a la comisión directiva. Sepan que Buenos Aires queda acá nomás 300 kilómetros, pero tiene las puertas abiertas para lo que ustedes necesiten. Defienda las pequeñas y medianas empresas, como lo hace Leo, y como lo hace la UCI a través de Roberto y toda su comisión directiva. Cuenten con este humilde servidor para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Marcelo Fernández, diputado nacional, mandato cumplido, frente para la victoria, presidente actual de la cejera, el presidente de la Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento San Lorenzo. Hablamos de Roberto Yacuzzi. Roberto Yacuzzi dirige la palabra fuerte el aplauso. Sí, buenas noches a todos. Me parece importante recalcar dónde estamos hoy, en este hermoso lugar, recalcando la geografía que tiene este lugar. Estamos a la costa de un río tan importante como es el Paraná, y que me gustaría que todos empecemos a observar y ver qué lindo que es estar en una región como la nuestra, qué posibilidades tenemos. Y esto creo que tiene que ver con la forma que tenemos que terminar un año, en el cual un año fue tal vez para algunas empresas no muy bueno, para otras sí, pero con toda la sinercia y la posibilidad que nos da estar en una región como la nuestra. Un río Paraná, que sabemos muy bien, es uno de los ríos más importantes del mundo, es el décimo cuarto río más importante a nivel de distancia, es un río que tiene más de 3.000 kilómetros, une determinados países, como sabemos. Es un río que también tiene la particularidad de tener un agua dulce muy especial, que es algo muy rico en el mundo, algo muy especial. O sea, estamos ubicados en un centro geográfico importantísimo. Por eso para nosotros es ser en este momento y ver la posibilidad de un futuro espectacular, totalmente importante para nuestra región. Por eso convocamos a todos a que tengamos un 2015 excepcional con participación y fundamentalmente desarrollando una actividad que es la actividad productiva, que es la actividad de generar trabajo. Por eso a mis pares que están acá, agradecerles especialmente, porque generar trabajo, generar posibilidades para que la gente trabaje y se sienta capaz, es una cuestión que tiene que ver también con valores que se ha perdido en esta sociedad. Esta es una sociedad que da trabajo y nosotros tenemos alianza estratégica con el trabajo, con el Estado, con el Estado municipal, los Estados regionales aquí, que posibiliten esta materia. Por eso para nosotros eso es algo importantísimo. Por eso estamos también relacionados con los sindicatos y relacionados con los municipios de la zona. Agradecerle al Consejo Deliberante de San Lorenzo, a la figura de hoy de Eduardo, que asumió otra vez la presidencia, que siempre cuando vamos con nuestras propuestas, nos atienden, debatimos, charlamos y sacamos siempre la mejor conclusión. No para el sector, sí, para la sociedad, en su conjunto. Así que... Y por supuesto el Ejecutivo Municipal, que también nos complementa. Y bueno, también le vamos a pedir muchas cosas también, porque sabemos que hay muchas cosas para hacer en este San Lorenzo. Pero agradecerle que continuamente nos está acompañando en el sector productivo. Y también agradecerle especialmente a las comisiones que conforman la UCI, porque hay gente realmente de un valor excepcional. A mí me gustaría que todos aquellos que, de alguna manera, se sientan individualizados con la entidad, participen, porque realmente... Yo quisiera nombrarlos a todos, pero me voy a tomar el atrevimiento de nombrar algunos. Yo sé que eso a veces cuesta, hablar de Adolfo Arroyo, hablar de Miguel Marisa, de Nino Marisa, hablar de Jorge Abaurrea, hablar de Corrugado, de Pájaro, del Gato, hablar de gente como Adrián Paulochenca, hablar con gente que realmente cotidianamente nos está dando una mano, es impresionante. Entonces para nosotros esto es algo especial, muy especial. Y seguramente me voy a olvidar de algunas personas que continuamente nos dan la fuerza para seguir. Pero tenemos las pequeñas subcomisiones de la UCI que son a veces más necesarias que la propia comisión directiva. Eso para nosotros es muy importante, la sumatoria de ello en todos los procesos que hacemos. Al periodismo que nos sigue, para que puedan ayudarnos como nos han ayudado siempre, al periodismo especialmente. A la gente de la comisión directiva nuestra, no me quiero olvidar de nadie, a nuestro secretario que anda por ahí, que es un tipo espectacular, con una fuerza excepcional. Esto es todo agradecimiento y ponernos a pensar que el futuro está en nosotros, o sea, en la participación y en la activación que tenemos en nuestra zona. Tenemos un poderío excepcional en la zona. Lo único que nos falta es sumarnos. Sumarnos y buscar la posibilidad. La posibilidad se genera a partir de la participación. Eso nosotros lo tenemos muy en claro. Agradecerles a aquellos que cotidianamente están en la UCI y no me quiero olvidar del primer compromiso porque fue algo que surgió en una mesa muy chiquita. Fueron tres empresas, cuatro. Tubomec, Adrián Paulo, Adolfo Arroyo y no sé si hay alguna más, pero creo que fueron los tres que surgieron con la idea de por qué no cambiamos la plaza. La plaza que era muy popular en San Lorenzo, que es una plaza que tiene hoy un colorido distinto, tiene una forma distinta y que la estamos conservando. Ese fue nuestro primer hito. Agradecerle a Miguel porque realmente Miguel también con el tema hospital en las asambleas que hacemos, él pone ímpetu de seguir con este tema del compromiso, que es el gran tema que nosotros queremos llevar adelante. Prometerle a Marcelo Fernández que en algún momento lo vamos a popularizar o lo vamos a llevar a órbita poco mayores porque siempre me está pidiendo el know-how del compromiso. Agradecerle a todos y, bueno, que tengan un 2015 bárbaro. Creo que nos merecemos esto y que nos merecemos tener un país ordenado, un país equilibrado y pensar siempre en positivo. O sea, no es un pensamiento positivista, es pensar en que podemos hacer las cosas si nos juntamos. Gracias a todos y muy buenas noches. Fuerte el aplauso para nuestro presidente, Roberto Giacuzzi. Ricardo, unas palabras. A ver, ¿qué fue todo esto desde, como decía Roberto, desde aquel momento que todo se caía? A ver, ¿cómo te fue a vos ahora? ¿Y cómo está la UCI? ¿Cómo la ves? Antes que nada, buenas noches a todos. Bueno, como lo decía el presidente en sus palabras, fue un momento duro, fue un momento muy complicado para la entidad, pero a nadie escapa la característica más importante que tiene Roberto. Roberto es un luchador, un luchador permanente, es un motivador permanente y a todos aquellos que lo hemos acompañado simplemente hemos seguido su camino y desde aquellos momentos en que todo se caía, en que todo estaba realmente muy gris, la entidad estaba muy complicada, hasta hoy hemos transitado un muy largo camino, Roberto, y bueno, es meritorio, el mérito es tuyo, ¿no es cierto? Esto que has logrado es la lucha continua que vos has desarrollado durante todos estos años. Lo mío es una cosa... Y cuando me nombraste realmente me sorprendió porque no esperaba esto. Simplemente agradecerle haberse acordado de este humilde colaborador, este humilde servidor, y bueno, a tus órdenes y a las órdenes de todos los que creen que humildemente le puedo dar una mano. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso. Va a hablar el señor Intendente de la Ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo. Fuerte el aplauso. Me alegra mucho. Primero, un privilegio estar acá, en un lugar tan lindo. La verdad que es muy buen gusto organizar en esta época del año la convocatoria así, un poco más desacartonada, más informal, donde se pueda disfrutar. Y también un gusto ver el poder asociativo del empresariado local, del comerciante local, que de alguna forma habla de la inteligencia. Cada sector del comercio, de la industria, tiene sus propias necesidades, sus propias complejidades, sus propias dificultades. Pero realmente en la unión está la fuerza. Se han obtenido cosas muy importantes a partir de esta entidad gremial. Recién se hablaba de épocas muy complejas, donde realmente el cordón industrial y la ciudad de San Lorenzo estaban muy mal. Y creo que también eso se reflejaba en la entidad, que casi ya no tenía socios, no tenía mucha actividad, no tenía más sede. Y hoy es lindo ver cómo la entidad crece y de alguna forma sus asociados, sus miembros, generan permanentemente actividades. Y generan actividades de colaboración. Porque recién acá le daban las gracias al Estado Municipal. Yo creo que es al revés. El Estado Municipal le da las gracias a los comerciantes, a los industriales, a la entidad intermedia, a la UCI, por toda la ayuda que dan a entidades de bien público, a distintas organizaciones que solamente hacen actividades en pro de los demás. Así que me parece algo muy importante. Y bueno, termino deseándoles a todos que tengamos un buen año 2015. Yo creo que nuestra ciudad San Lorenzo, más allá de todas las dificultades, tiene un porvenir en lo inmediato muy importante. El año que viene va a ser año de inversiones importantes en materia petrolera en nuestra zona. Tenemos un parque industrial en pleno desarrollo, tenemos otra área industrial que está creciendo y se está consolidando mucho. en fin, más allá de las dificultades propias del país y del mundo, San Lorenzo tiene un gran futuro como cabecera de una gran región. Así que levanto simbólicamente mi copa y les deseo a todos un gran año 2015 y que tengamos todos una muy feliz fiesta con nuestras familias. Un abrazo a todos. Gracias. Fuerte el aplauso para el Intendente de la Ciudad de San Lorenzo. Y también en esta noche reconocer a los 45 que estuvieron este año apoyando la cuarta edición del Compromiso Social. También recordar a quienes nos pusieron el hombro a la pequeña y mediana empresa. Uno de los nombres es Carlos Bauhauten y como Virgilio Galeano, otra de las personas que ha tenido el mérito este año de que se le reconoció como una de las personas precursoras en esto de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas. También quiero reconocer que en este año más allá de todos los que nos apoyaron el esfuerzo en conjunto para hacer el torneo de pesca que el año que viene vamos a tener el segundo torneo de pesca. Y va a haber un doble torneo porque va a ser de costa y va a ser de embarcados y seguir trabajando como todos los años y en estos momentos el concurso de vidrieras que también estamos haciendo desde la UCI. Así que pedimos que también multipliquen con la palabra el trabajo que está haciendo y está dirigiendo Roberto Jacuzzi desde la Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento del Departamento San Lorenzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!